Un momento histórico ha llegado a Oporapa. Hoy, 7 de agosto, celebramos una de las más épicas batallas que Oporapa ha podido ganar, la batalla por el Colegio San José. Una batalla histórica que le da fin al elefante blanco. Después de más de 11 años de espera y abandono, el sueño de ver a nuestro Colegio San José resurgir ya es una realidad. En este día de celebración, compartimos con orgullo que la terminación de esta obra ya está en marcha. Un logro que no solo honra nuestra promesa, sino que también es fruto del compromiso y esfuerzo conjunto y que gracias a la colaboración invaluable de la Gobernación, hemos transformado un sueño en una realidad. Muy feliz porque tantos años esperando que esto se diera y gracias a Dios y pues con el apoyo de esta administración, se da esto que es felicidad para todos, tanto estudiantes como docentes, porque ellos van a tener, nuestros estudiantes, un espacio más amplio, acogedor, ameno. Dejamos una huella en nuestro compromiso de forjar un camino hacia la excelencia educativa y el bienestar Oporapense, pues esto no es solamente una obra de infraestructura, es una llama de esperanza en el corazón de toda la comunidad, un símbolo de un futuro próspero que estamos construyendo con mucho amor por Oporapa. ¡Gracias!